hola qué tal señoras y señores bienvenidos aquí con javier orgaz un placer abrirnos las puertas de mi casa que rimbombante casi tanto como el sector de la perfumería señoras y señores que voy a coger la que la tengo aquí encima digo no sé si la tiene a la derecha o la izquierda tengo aquí y es que me he puesto a hacer los deberes con respecto a esta edición nueva edición acuadillo parfum he hecho los deberes me he puesto a analizar todo el infi y solamente vamos a ver los deberes hasta donde nos dejan saber he visto absolutamente todo el infi para sacar todos los aromas y además es una cosa muy chula y esto sí que quiero dejarlo bien claro antes de empezar esta experiencia que yo estoy aquí contando os animo a que vosotros la hagáis también en nuestras casas si tenéis el infi o conseguís el infi que es muy fácil que está publicado y os pongáis a jugar a ver qué posibles notas podéis encontrar vale yo simplemente lanzó la libre y acorde a mi experiencia y a lo que poquísimo sé según ciertas personas pues yo cojo y digo lleva estas notas y explico también por qué que no se va a quedar solamente en aspirar lleva esto esto y esto y es no por no hacer más largo el tema todo es a costa de lo que es el infi lo cogéis y lo miráis yo voy a hablar solamente de lo que son las notas que he desglosado a raíz de todo lo que estaba mirando con esta de aquí vamos al tajo que si no se hace muy tarde voy a intentar ir explicando un poco cada cosita nos vamos a encontrar una fragancia que de principio está súper sustentada en lo que son los cítricos pero en la salida en la salida está sustentada en cítricos a morir luego tiene otra evolución y una evolución que os va a sorprender tanto en cuanto al tipo de aportes que lleva esta señora de aquí y no me voy a centrar por el momento en las notas marinas porque tienen un apartado especial señores míos vamos a ello pomelo mandarina bergamota y lima cilantro y naranja amarga pero todavía sigue más estoy en las notas de salida cereza y cáscara de limón aquí en esta de aquí porque porque cuando desglosamos las concentraciones que hay en el inci el inci normalmente si se supone solamente digo se supone debe de ir de mayor concentración a menor concentración a pesar de que en las menores concentraciones también aparezcan sustentos aromáticos en cítricos como además es el caso de la cáscara de naranja lo que pasa que la cáscara de naranja está aún a una concentración muy baja pero está como sustento y aporte de lo que son las notas de salida por eso también la incluyo por supuesto en las notas de salida de esta fragancia y seguimos porque ya os comenté que cuando se atomiza se tiene olor a refresco de cola no tiene por qué ser coca-cola pero es refresco de cola y todo esto viene porque si analizamos qué es lo que como está configurado el propio al norte olor perdón de un refresco de cola es aromas y meteros por lo que estoy diciendo me lo estoy inventando esto está publicado es altamente cítrica y está disfrutada y así obtenemos ese olor de refresco de cola lo que pasa que claro evidentemente se supone técnicamente que coca-cola no o cualquier empresa de coca-cola bueno cualquiera no pero coca-cola por ejemplo tiene la fórmula oculta y no se sabe muy bien cuáles los ingredientes secretos blablabla y más porque según dependiendo de qué país cambian la fórmula o más gas menos gas más aromática menos aromática pero básicamente por eso digo que puede haber diferencias con respecto a lo que yo estoy diciendo con lo que se pueda percibir en otros países pero aquí esto huele y tiene ese toque de coca-cola o refresco de cola el caso es que al estar si analizamos cómo se ha conferido el aroma los aromatizantes de coca-cola vemos que en la composición también aparecen las cerezas y aparecen por ejemplo también lo que es la manzana verde sustentando cítricos y justo ahí es donde tenemos ese toque de el olor característico que puede tener la fórmula aparte también de que en la propia fórmula original lo entre comillos de coca-cola se introduce la melaza creo recordar voy de memoria de maíz entonces tenemos ese tono todavía más dulce marcado aquí tenemos tono dulce nada más salir acompañando a esos tonos de fruta y no solamente no olvidemos también evidentemente que los cítricos que estoy diciendo son todo frutas vamos a ver el pomelo es una fruta la naranja es una fruta y está muy marcada en mandarina la mandarina sobre todo marca y hace también redondear esa salida en tono de coca-cola os invito vuelvo a repetir esto es un ejercicio para pasarlo bien es un ejercicio para que os pongáis vosotros y digáis venga yo también voy a ver que puedo sentir que puedo notar aquí a raíz de lo que tengo la información que hay en internet vale yo solamente soy el hilo conductor a partir de aquí que cada cual pues que investigue leñes si se trata de eso no se trata de que te quedes solamente con lo que yo diga aquí sigo con el apartado especial venga acuáticas acuáticas que refuerzan y que además dan ese tono efervescente que por eso están ahí sobre todo aquí en esta fórmula aparte de porque para recordar a otras fragancias vamos a ver yo lo siento mucho y como decía un suscriptor del canal yo no me baso ni baso mis reviews en se parece un 50% a esto y un 20% a lo otro tenemos este 30% este 20 esto no es no es profesional por lo menos para mí yo analizo la fragancia y la esencia tal cual la tengo no hago otra serie de historias no por poner luego las etiquetas toda la firma completa y venga a todos las botellas pueda tener más visualizaciones igual sí pero como también me decían eso es puro click bait aquí de lo que se trata es de hablar de la fragancia y yo hablo de la fragancia ahora me apetece escudriñar la más y lo estoy haciendo las notas acuáticas 222 sin estar seguro evidentemente al cien por cien creo que el señor morillas ha empleado las dos notas acuáticas de desarrollo en firmenich calone y acuazone creo que ha empleado las dos consigue ese punto de efervescencia que además hace el tránsito a lo que son las notas de corazón y seguimos manteniendo vivo ese recuerdo que enlaza con el resto de fragancias pero creo que está muy desmarcada esta parfum del resto sí que la podemos tener como que tiene ese tienes de cua que evidentemente te puede hacer recordar pero creo que precisamente parfum hay que tomarla como lo que es y es una evolución casi casi independiente de todo lo que se ha hecho anteriormente dentro de armani acuadillo el calone es como más bestia el acuazone tiene otros matices también sigue siendo matices ozónicos marinos pero la verdad es que creo que ha querido compensar la potencia de uno con la el acuazón es mucho más elegante es más tranquilo es más calmado pero también lo noto menos sintético y esta fragancia no tenemos esa sensación hiper mega sintética creo que aquí efectivamente y como notas de salida están estas dos que están manteniendo un equilibrio y que le dan cierta efervescencia sin ser chispeante y tener mucho spring con ni nada de esto burbujas se sienten te hacen te hacen abrir un pelín más el pulmón la fosa nasal te reconforta porque además aquí tenemos estas notas acuático marinas que reconfortan son más zen son más rollo quenso que otra cosa es más zen está todo mucho más medio mucho más controlado las notas de corazón que han estado dando son romero es clarea y geranio para que no lo tenga muy claro la es clarea es la salvia un hiper mega de moda es la oferta es la oferta dentro del sector de la perfumería y ahí que tenemos la salvia pato pues ahí está es clarea o salvia es lo mismo bueno esto por aquí pero realmente el sustento en las notas de corazón es completamente de rosa es metálico el corazón se vuelve metálico se vuelve súper moderno o sea yo creo que aquí es esta acuatillo parfum es modernidad lo digo en serio soy muy fórofo de ella me gusta mucho pero es porque creo que es ya un salto cuántico que nos lleva otras cosas y ya lo sé el rendimiento cae y baja lo sé pero a nivel aromático creo que para mí olfativamente es un avance muy grande y creo que además no solamente es un avance grande con respecto a lo que es la perfumería pop perfumería del selectivo sino con respecto a la perfumería nicho creo que tiene mucho más escondido y que ofrece mucho más con respecto a las cosas que nos pueden llegar en un futuro como bien dije en el vídeo matriz ya reseña de este acuatillo parfum a partir de aquí sí de acuerdo tenemos esas notas pero si nos ponemos a analizar qué es lo que pone en el link y declarado vemos que está súper hiper mega sustentada en la rosa a partir de aquí notas detectó que al menos ha metido tres tipos de rosa tres tipos de rosa estoy seguro segurísimo al menos hay tres tipos de rosa aquí está la rosa damascena seguro luego tenemos una rosa sintética metálica segurísimo y luego pues ya la variedad que él haya querido y decidió escoger se nota se nota se nota una nariz que esté suficientemente entrenada nota que aquí hay un juego de rosa muy potente y ahora explicaré el por qué ha decidido meter la rosa a partir de aquí sigo con más notas voy a echarle un vistazo 5 violeta narciso y jacinto es tan seguro seguro porque viene en el inci no me lo estoy inventando de todas formas también quiero que sepáis que atendiendo al juego según la formulación determinadas o determinados ingredientes casan a la perfección con otros aceites esenciales moléculas que las revisten y hacen que se eleven tenerlo presente no es una fragancia que se atalque pero es una fragancia que en su tránsito medio podemos sentir que se va volviendo más metálica por la rosa y que sube en matices florales que son unos matices florales basados también creo en una proporción entre lo que sería una flor roja como la rosa y toques de flores amarillas flores amarillas hasta incluso en el tramo medio aparece zonas o aparecen zonas en las que se puede detectar ligeramente un melocotón ahí lo tenéis aquí está la fragancia ir mirando ir analizando todo lo que yo voy diciendo y decirme si estoy loco pero conforme vais oliendo vais a ir detectando esos matices pero porque vienen todos estos matices porque quiere semiseudo enmascarar el incienso de oliva no esto es lo que está pretendiendo morillas desde un principio bajarle el apresto al incienso tenerlo súper controlado moduladísimo a más no poder la forma en la que podéis yo no lo aconsejo yo soy muy atrevido vale es probando el perfume si probáis el perfume no es un perfume que amargue mucho en boca por favor no me seis locos para ser la lengua si tenéis que hacerlo no es un perfume que amargue mucho en boca pero cuando hacéis juego de cuando hacéis esto vais a notar que os sube un incienso que es increíble pero es en boca donde vais a notar lo que está completamente enmascarado sube muchísimo el incienso en boca mucho mucho porque ha mascarado el incienso del fondo porque quiere probar otras cosas y entonces no pretende tampoco darle un tono excesivamente oriental a la fragancia quiere jugar con modernidad quiere occidentalizar la fragancia no quiere orientalizar la quiere llevársela aquí quiere llevarse al terreno occidental que es donde sabe que está el top de ventas y hacer algo completamente moderno y súper comercial y así se consigue nosotros los más entendidos fricazos de la perfumería queremos mucha potencia mucho incienso la mayoría algunos no entonces él no quiere ir por ahí él quiere un gran público y eso se consigue modulando ese incienso llevan de llevando trabajo y dándole toques florales en la zona media acompañados de frutas para que luego salga ese incienso ya en el súper secado en la realmente sale a partir de la tercera hora que es cuando ya está todo súper seco ya se va está muchísimo más asentada se puede sentir el incienso ya desde un principio ligeramente pero realmente cuando estás ahí a tope de incienso con esto lo entrecomillo casi es imperceptible porque está hiper mega enmascarado está muy enmascarado es cuando emerge el incienso vuelvo a repetir lo vais a sentir mucho en boca cuando lo probéis le pasé que es un lengüetazo a lo que atomicéis en piel vais a notar el el rollito de dios esto lleva incienso a partir de aquí el incienso está muy sustentado no pero levemente sustentado con una nota de clavo y esa nota de clavo también está recogida en el incienso porque es para darle más apresto al incienso porque ha utilizado poco incienso porque además está muy controlado y medio como estoy diciendo por las concentraciones a pesar de estar en la nota media o sea perdón en la nota de fondo y como súper mega declarada porque tiene más concentración pero aún así está regulado a más no poder porque ha puesto poquísimo clavo ha puesto muy muy poco clavo no le interesa meter mucho clavo está de las últimas notas ya no le interesa meter mucho clavo porque así no hace emerger toda la potencia que tiene el incienso entonces la la meto el incienso lo pongo de nota de fondo pero pongo lo justo y le doy un aporte de clavo para que esté modulado realzado pero lo justo a partir de aquí que más tenemos pachulí y vainillas pachulí y vainillas o vainilla pero esta formulación también incluye vainilla y evidentemente como tono declarado está el pachulí que además al final por supuesto tiene trazas ligeras de ambararse pero no llega a ser una embarada ni por asomo simplemente está haciendo un juego olfativo entre lo que es la composición de los dulces florales amarillos del corazón que luego retoma ligeramente en vainillas súper sutiles bueno si estoy equivocado alberto yo estoy a tu disposición y me dices lo mucho que estoy equivocado y bueno te acuerdas de mi familia te doy permiso pero me escribes y me lo dices yo ahí lo dejo creo que es una fragancia muy redonda creo que es una fragancia me merece la pena y hay que tomarla como lo que realmente es hay que olvidarse de tiempos pasados y hay que estar en lo que se está que es en el presente a mí esto de que se pueda parecer a una cosa vuelva a retomarlo porque es importante creo que realmente cuando se tiene una fragancia hay que centrarse en la propia fragancia lo que no puedes hacer es empezar a tener referencias de 800 botellas porque al final y me está llegando un montón de comentarios con la gente diciéndome es que tengo la cabeza loca porque hay un montón de gente que está diciendo que se parece un no sé cuántos por ciento a esto otro y dice y sacan un montón de botellas y al final no sé a qué huele claro claro cómo vas a saber a qué te huele si empezamos con un 50 un 20 sacando botellas es imposible saberlo es imposible tienes que centrarte en lo que tienes que centrarte cada cual a ver tiene su forma de decir las cosas y también me estoy recibiendo a ver vamos a ver que nadie personalice que lo único que faltaba ya aquí todo el mundo que se pone a personalizar esto lo he leído yo también he escrito tiki 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 en internet que yo no me lo estoy inventando que hay críticas de perfumería hechas en base a esto así o sea que no penséis que esto es algo nuevo que ha salido ahora porque lo estoy diciendo yo el orgaz que yo no he visto a nadie es que no he visto a nadie simplemente me llegan y están los comentarios y me ponen los comentarios digo pues chico que quieres que te diga y me llegan por instagram y me mandan por instagram me dice oye aún el twitter y me y yo facebook eso pues no sé no no sé no me meto en esto pero vamos que yo si hablo hablo de este perfume y no hablo de nada más señoras y señores muchísimas gracias a todos por estar aquí os recuerdo que os suscribáis le deis al like y distribuye mis vídeos por todas las redes sociales y activéis la campana por dios la campana por favor que esto ya es demasiado venga nos vemos enseguida a fin de ser y 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